¡Suscríbete al canal! ¿Puedes cambiar de personaje cada vez que entras al juego? Vale, hoy nos vamos a pasar la... La mazmorra, ¿vale? Pero vamos, con dos cojones. Sí, quiero utilizarlo. Let's go, llévame allí. Hoy nos la pasamos, seguro, ¿eh? Voy a smurfing. Qué satisfactorio es el movimiento del personaje, la verdad. Que sí, que acepto el desafío, cállate. Para adelante. Pum, 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 pum. Hacemos un poquito más de daño y tenemos un poquito más de vida. 38 dineros. Voy a abrirlo, ¿eh? Ah, solo me da gemas. Bueno, no pasa nada. ¡Coño, ¿qué es esto? ¿Cómo me la equipo? Ah, pongo esto encima y ya está. ¡Asquerosa! Toma, registro añadido. Vámonos. Uy, qué asco da, ¿no? Somos feas. A ver, ¿qué me ha dado? Fluido. Perdón, es puto viscoso. Fluido expelido por la aracnar. Contiene veneno y seda que atrapa y predigiere a las presas. Es un tentempié delicioso cuando está el hada. El hada de un murciélago. Trozo de hueso. Un trozo de hueso de un calabérico resucitado. Aún guarda algo del poder que le dio la vida. Supongo que estos materiales nos harán falta más adelante, ¿no? Mira, aquí hay una serpiente. ¡Aquí hay otro! Te juro que no veo algunas. A ver, bestiario. ¿Qué es la barra esa? Ah, 16. El murciélago está dominado ya, ¿no? Dominio, 16. Lo que no sé es lo del dominio. O sea, ¿para qué vale? ¿Dónde está la araña gigante esa? Aracnar. Una araña con patas tan largas como tu cuerpo. Esa temible moradora de la mina te atrapará en su tela y te consumirá cuando le plazca. ¿Qué significa lo del dominarlo, tío? ¿Hago más daño contra ella o algo? Quieto. Vale. Hay que pulsar los botones, chicos. Porque no todos los botones son trampas, ¿eh? Algunos dejan caer gemas. Y las cortinas hay que romperlas porque suele haber cosas también detrás. Bueno, no suele, pero puede haber cosas detrás. Ese, tío. Esa urna no se movía. Esa urna no se movía. ¿Qué es esta calavera? No había el botón. Escúchame. Este juego está hecho con una mala hostia. Tremenda, ¿eh? Vale, me recupero la vida. Aquí no se mueve ninguna vasija, ¿no? Ah, se mueve una. Vale. Ah, y había otra también. Vale, todos muertos. Ok, ni nada. Correr no cuesta energía. Curioso, ¿eh? Fíjate. Correr no cuesta energía. Puedes correr infinitamente. ¿Qué bichos es este? Vale, ya está bien. ¡No le doy! Espérate, que no quiero bajar todavía. Me da susto bajar ahí. Entra secreta. Otra entrada aquí también. ¿Por qué me la marca con una flechita? Coño, la gracia es que yo lo descubra, ¿no? La acabo de liar. La acabo de liar, que flipas. Bueno, espérate. ¿Puedo coger una urna? Voy a entrar por esta primero, ¿eh? Oh, Dios. Coño. Tengo que fijarme bien dónde está el hueco de las flechas. El mercader. Eso es lo que tengo, sí. Poción de salud. Falta frasco. Cabrón. Vale, hay dos que se mueven. Ah, vale, vale. Si esperas un momentito... ¡Uh, el arco! ¿Ves? Si esperas un poco y no vas con ansias, las ves moverse. Ok. Usa el arquito. ¿Cómo se usa esto? Con el RT. Vale. ¿Aquí? Ninguna. ¿Hay algo? ¿Hay una entrada de algo? No hay nada. Full celda, ¿eh? La mazmorra es full celda. ¿Se mueve? Ok. Ah, si esto ya lo hice. Si esta es la habitación de antes, pero vuelven a salir las vasijas. ¿Puedes farmear? Ah, puedes farmear infinito con las vasijas. Sales y entras. Ah, no. Estás distinta esta habitación. Es diferente. Ah, coño. Pues la habitación es diferente. Muy parecida. Nivel 2. Compre un atajo permanente al nivel 2 de esta mazmorra. ¿Cuánto cuestas? 400. Estás fumando, pero duro, ¿eh? Hermano. Estos cofres no me gustan, ¿eh? Ah. Ah, pues son buenos. Igual es un mímico o algo, ¿sabes? He jugado mucho Dark Souls. Para no fiarme un pelo. Uh, tengo gemas para el atajo. Y podemos ya empezar en el nivel 2, ¿no? Aquí no hay bichos, parece. Quieto. Toma. Vale, pues voy a comprar el atajo. Lo voy a comprar. Anda que no. Toma. Atajo permanente al nivel 2. Y tengo dos llaves todavía. ¿Las llaves las conservo? Mabrita. ¡Hostia! ¡Qué fuertes son! Lo que aguantan, ¿no? Mira, he pasado por encima, no me ha dado. ¿Son nivel 8? Creo que son nivel 8. Que sí, que quiero ver lo que tienes. Pero, coño, véndeme algo. Véndeme algo a buen precio. ¿Qué es eso? 5% de velocidad, ¿de qué? ¿Qué he cogido? ¿Qué he cogido? No sé qué he cogido, ¿eh? No sé qué he cogido. Me acaba de quitar 43. 5% de velocidad de algo. Que no sé qué era. Ni si es permanente o si es solo para mazmorra. No tengo ni idea. Pero, vamos. Aquí los enemigos me curten, por lo que veo, ¿eh? Vale. Ah, vale. Volveré a colocarlas, ¿no? Por si me equivoco al moverlas. Estoy muy tenso, ¿eh? Esto es muy difícil ahora. ¿Qué es este botón? ¿No puedo llevar esto? Ya verás tú las serpientes de máximo nivel. ¿Me podéis dar vida, por favor? Toma. 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 Joder. Me he pegado mucho, ¿eh? Me he confiado. Vale. Vale. Fantástico. Esta zona es muy jodida para mi nivel, ¿eh? Esta zona la veo muy chunga para mi nivel. Otro botón aquí. ¿Cómo lo activo? Vale. ¿Esa agua para qué es? Tengo muchas dudas, ¿eh? Vida. Hay un cofre enorme ahí. Yo quiero ese cofre enorme. Treinta y dos monedas. No me jodas, tío, pero... Es que aquí todo vale o dinero. Aquí nadie te da nada gratis. Joder. Aquí no hay nada gratis, ¿no? Ya está, ¿no? Ah, me falta este. ¿No? ¿No se ha abierto? O sea, no... Ah, se ha pagado una. Hay que hacerlo rápido o algo. Igual a contrarreloj, ¿no? Ahora. Vale, hay que hacerlo rápido. Había que hacerlo rápido porque se pagaban. Buah, mira cuántas gemas tengo, ¿eh? Tengo seiscientas. O sea, si me muero ahora, sí que siento worth it, ¿no? Esto que hemos hecho. Lo que la... Esto de aquí abajo, que hay un botón. Tengo ni idea, ¿eh? Varita de cristal. Una varita de cristal que dispara proyectiles mágicos. Se rompes y mueres. Aquí todo el equipamiento se rompe si mueres. Todo se rompe si mueres. No sé apuntar con esto, ¿eh? Toma, gilipollas. Joder. Joder. Que te lo juro, el personaje se me va, tío. Pierdo el control del personaje a veces. Gracias. ¿Cómo subo ahí? Hay un botón, pero ya lo pulse. Aquí no puedo entrar. Quiero probar la varita. A ver cómo es. Quita súper poco, ¿no? Quita súper poco la varita. Súper, súper poco. Hostias. Los slimes tochos estos. Vale. Un camino aquí. Esto es un secreto. Sí, voy rápido aquí. No, no, no. Que no me mate, ¿eh? No. A ver, respira poco. Dios, lo que tanquean, tío. Lo que tanquean, coño. Ahí tampoco puedo entrar. Hay muchos caminos todavía. Hay un esqueleto con armadura. Me muero, en breve. Espérate, voy a irme. Mil gemas. Es que te lo juro, a veces pierdo un poco el control del personaje y me estampo. Me lleva pasando desde ayer, desde el episodio de ayer. Todo el rato, ¿eh? Pero ha sido muy buena run, tío. Ha sido muy buena run. Lo que me pasa es un montón. No sé por qué. Vale, vamos a construir cosas, ¿eh? Vamos a construir cositas. Vale, mejorar casa, ¿para qué? Aumenta el tamaño de tu casa. ¿Para qué? La aguja oxidada. Abre las asterilas para que puedas desbloquear y comprar nuevas clases de personajes con hilo mágico. Por aquí. No, no, aquí no me deja. Luego lo he bloqueado. Mis adorables vecinos. Es una serie aquí en España. Bastante buena, de hecho. De comedia. Mobiliario descubierto. ¿Qué más hay? Hay gente esperando para venirse a vivir al pueblo. Construir más casas para que puedan mudarse. Puerto. Abre el puerto para poder ir a pescar. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Pescar. Pescar es lo mío. Me lo voy a marcar pescando ya. Y creo que voy a guardar las gemas. Espérate. Vamos a beber al sastre. Uy, qué bonito el pueblo ahora, ¿no? ¿Qué tal, señora? Con el hilo adecuado poder confeccionar túnicas que te darán nuevas habilidades. De hecho... ¿Dónde estaba? Ah. Un hilo mágico es muy especial. Vale. Mira todo lo que tenemos a la venta. A ver. Puedo desbloquear el arquero y el mago. Arquero. Lleva un arco y es capaz de moverse con agilidad mientras lo tensa y apunta. Además, se inflige más daño y su puntería es más precisa. Coge rápidamente en cualquier dirección para evitar trampas y ataques mágicos. Uy, este me gusta un montón, ¿eh? Confeccionar 300. Domina las artes... No, 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 este. Ahora soy mago. Ahora soy arquero, ¿no? ¿Cómo ataca? Uh. Ah, pues sí que tengo un escudo. ¿Y mi arco? Eh, ¿y esto? ¿Quieres vender algún producto? Puedes vender hasta 10 unidades de cuatro tipos de productos diferentes. Te enseñaré el precio de venta actual, pero puede variar en función de la oferta y la demanda. Si quieres puedes dejarme algo y volver mañana para ver si se ha vendido. Ah, pero solo tengo una zanahoria. Que buena pinta, gracias. Vuelve mañana. Solo puedo... Ah, puedes vender las cosas que vas consiguiendo. Oye, mira que guay. Dinerito. No se supone que el arquero... A ver, soy un arquero ahora, ¿no? Ojo. Muchas gracias por construir este puerto. Willy, este no es el estadio, ¿vale? Podría pasarme día entero aquí mirando las olas. Dan ganas de ponerse a pescar, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué es eso de lo que no tienes caña? ¿Qué es eso de que no tienes caña de pescar? Hagamos un trato. Tú me traes madera y algo con lo que elaborar el hilo. Yo te fabrico una buena caña. Seguro que si encuentras monstruos de madera y de plantas, conseguirás lo que necesitas. ¿Y aquí qué hay? Vamos a romper de todo. Pichitas. Si engañas de pescar no vas a atrapar ningún pez. Si todavía no tienes una, voy a hablar con Willy. Normalmente anda por el embarcadero, bla, bla, bla. Pues yo quiero... Yo quiero madera. Suena descubierta. ¿Cómo que suena descubierta? ¿Qué pasa, crack? Si se me agota la energía, ¿qué pasa? ¿Me muero? Overworld. Eso no es del Minecraft. Efectivamente, me muero. Te has muerto. Te has ahogado. Quita poco. Vale, soy arquero. Sí que soy arquero, sí. Escucha, vamos a una zona nueva para verla. Por aquí, por ejemplo. Hacia el oeste, el pantano Crumwell. Ah, no puedo. Me hace falta el garfio. Me hace falta el gancho para cruzar por ahí. Vale. Pues para el norte. Vamos al norte a ver. Ojo, ¿por aquí? No. Caminante. 10 kilómetros recorridos. ¿Cómo miden los kilómetros del juego, tío? ¿Esto qué era? ¿Y esta casa? ¿Esta casa cuál es? Ah, laboratorio. ¿Y este tío que vendía? Ah, me fabrica cosas con los materiales que le traigo. Boomerang, portabombas, arco, pala. Ah. Los materiales que sueltan los enemigos. Los materiales de los enemigos. Claro, güey. ¿Qué hay aquí? Monte Secoset. Sí, pero... Ojo, ¿eh? Igual hay un secret por aquí. La pala. Vale, puedo saltar, menos mal. Menos mal que no te obligue a dar toda la vuelta, ¿sabes? Oye, estoy talando árboles. Dame madera, ¿no? Nada. Uh. Pedazo poti. Vamos para acá. A ver qué hay. Mazmorra descubierta. Abismo infinito. ¿Cómo que abismo infinito? No puedo entrar. No me deja. ¿Algo por aquí atrás? A mí un infinito warp está tu mano. ¿Y por aquí atrás hay algo? No tiene pinta, ¿no? Yo lo exploro todo, tío. Nunca se sabe. Por ahí tampoco puedo pasar. ¿Eh? Supramundo. Zona descubierta. Vale. ¿Este lugar? ¿Cuánto dinero? ¿Y mi arco, tío? Ah, el arco es... Claro, claro, claro. O sea, no tengo el arco ahora. Es cuando lo consigo. Soy mejor con el arco. Vale. ¿Cómo es el bloqueo? A ver. Hombre, igual a este no se le puede bloquear. Porque es una mola de carne gigante corriendo hacia ti. Igual no se le puede bloquear, ¿sabes? Y yo intentando bloquear como un champion. ¡Ojo! Una casita. Casa borrasca. ¿Qué es este lugar? ¿O de quién es este lugar? Aquí no hay nadie. No hay nada. Aquí no hay nada o no hay nadie. A ver, yo por ahora entiendo que la utilidad del oro radica en los cofres de la mazmorra, ¿no? ¿Cómo puedo usar más esto, eh? ¿Había algún otro camino? No, 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 no había ningún otro camino para la derecha. Tú, pero la mazmorra esa que tengo que superar, ¿cuántos niveles tiene, tío? Porque en el segundo ya me partieron la cara. ¿Y en el tercero será más de lo mismo? Pero claro, si gastas las gemas en mejorar tu personaje, poco a poco, llegará un punto en el que eres dios. Pero imagino que también llegará un punto en el que te costará un huevo ya mejorar algo, ¿no? Aquí creo que faltaba una bomba o algo así, ¿no? ¿Tengo bomba? Soltar, no. Ah, ¿cómo la utilizo? Es uno de los inventos de Nick, un recipiente de cerámica lleno de pólvora. Pero es que no sé cómo usarla, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me quemo. No sé cómo usar la bomba. No es broma, ¿eh? No sé cómo usarla. No me deja utilizarla como si fuese el arco y tal, no me deja. Vale, por aquí no he ido, ¿verdad? Hacia la derecha. ¿Dónde estoy? Ah, para arriba, para arriba. A ver qué hay para arriba. Estoy esmurfeando, que flipas. Zanahorias, gracias. Aquí no había nada. ¿Por qué no me abre el mapa? ¿Dónde estoy yo? Aquí hay un secreto, mira. ¿Puedo quemar los árboles? Hay otro secreto. ¿Pero cómo paso por ahí? ¿Cómo llego ahí? Por aquí. What? No sé cómo llegar ahí, ¿eh? Ah, por aquí. Vale. Me hace falta una pala, tío. ¿Dónde se consiguió la pala? Por aquí he ido. Tío, ¿por qué no me haces zoom donde ya estoy? Ay, por Dios. Vale, quiero ir aquí abajo, a ver qué hay. Ojo, estos árboles blancos. Están bonitos, ¿eh? Casi que hay un escaleto, bobo. ¿Esa estatua? ¿Qué es esa estatua? ¿Cómo llego a ella? No, por ahí no me voy a pasar ni de coña. Me encanta que haya tantos secretos y cosas que no entiendo, porque sé que poco a poco las iré descubriendo y me va a satisfacer mucho descubrirlas. Campo amargo. Vale, ofe, tómame, tío. Seventerio campo amargo. Ahí hace falta una llave de algo, ¿eh? Cruce del este, nueva zona descubierta. ¡Eh! Ahí hay un cofre. ¡Eh! 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 ¿Cómo llego a él? Vale, por aquí. ¡Hmm! Buenos secretos, ¿eh? Buenos secretos. ¿Qué es eso? Esfera de poder. Una pesada esfera de metal caliente. Estos artefactos arcanos podrían proteger algunas gemas del sacrificio exigido por los titanes. Se encuentra en campo Crestón. No sé, ¿qué es el sacrificio? Coño, un gol, ¿eh? Espérate un momento. Equipo, ahí está. Vale. ¿Puedo entrar aquí? No. Rocas, tío. No sé cómo romper las rocas. Igual me hace falta el saco de bombas, ¿no? Claro. Igual necesito el saco de bombas. Vale, yo creo que me echaré un par de runs fuera de cámara, ¿eh? Para farmear. ¡Ojo! Granja de... Granja de Malmos. ¿Quién es Malmos? 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 La puerta del granero está atascada. Habría que golpearla con un potente guante para que se abriera. ¡Uh! ¿Una patata? ¿Se podrá cultivar cosas? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mira, otra más! ¡2 de 25! ¿Dónde estoy? ¡Ah, yo ya he pasado por aquí! Esa es la zona que lleva a la mazmorra. Porque me molesta un poco el mapa, pero bueno. El mapa me toca un poquito las narices. Mira, hacia arriba. Patatas. Más patatas. Vale, ¿por dónde se subía? Ahí hay como unas escaleras. Un obelisco, que no sé qué es. Y nada más, ¿no? El teleport. Y creo que no hay más camino, ¿no? Ah, sí, sí que hay más. Mira. Campo Crestón. ¡Otra más! ¡3 de 25! Está guay encontrar los secretos, ¿eh? Por ahí no puedo ir. Parece que se pueda, pero no se puede. Esta zona no sé cómo encontrarla. Por aquí parece que hay un camino, pero no puedo ir. Es grande el mapa, ¿eh? Tiene un montón de secrets. Espérate. Sí, usar altar. Nos vamos a ir a casa. ¿Dónde era? Al mismo no, aquí. Al mismo no puedo entrar. Supongo que habrá que... ¿Qué? ¿Puedes usar los altares? Nunca los había visto hacer algo así. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste cuando las diosas te alzaron el aire? Ahí tengo más. Vendido. ¡24 de oro! ¿What? Una zanahoria por 24... Eso está fumando, eso está fumando, ¿eh? Chicas, estás fumando, ¿eh? Vale. Lo voy a vender todo. ¿Qué pasa si construyo otra casa? Viene gente. Dos casitas me ha hecho. Mobiliario descubierto. ¿Cómo que mobiliario descubierto? ¿Qué es lo de mobiliario descubierto? Y puedes seguir construyendo más casas, ¿eh? Y no conseguí madera. ¿Tú tienes héroe? Por favor. Gris me ha dicho que eres muy abierto y te ayudas desesperadamente. Mi esposo Hank soñaba con navegar hasta tazos, pero nuestro barco naufragó. Desde entonces no lo he vuelto a ver, pero sé que andan buscándome. Por favor, ayúdame a encontrar a mi Hank. Y porque en lugar de construir otra no reparaste esta, pelotudo. A ver. Una casita sí quiero yo, chicos. No hay nada aquí, ¿no? Bueno, me dan logros. Bueno, pues ya estaría, ¿no? Uh, hacia abajo no he ido nunca, creo. Cruce de islas. Suena descubierta. Bueno, esto ya lo exploraremos en el siguiente episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado. Ha estado muy guapo. Gente, dadme consejitos. Los que ya habéis pasado este juego, dadme consejitos ahora, no spoilers. Consejitos de ahora. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Chaito. No, 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 no